¿Qué pasa? ¿Son? ¿Son así? ¿Son así? Soy un adicto al peligro Y sigo vivo por instinto Y sigo al que no sale De veros en los caberes No te hagas, no te ruedas Hey baby, tranquilo Callado, te ves más bonito Mejor insoportable Y tú ya no tiene nadie De que todo te vas a robar Asiento tu cuerpo Muy lento, muy lento Así que vale, no te arrepentirás Tonight se acerco a mi cuerpo Hoy estoy muy lento Y solo baila si lo demás pasará Hoy tú te vas a robar Y tú te vas a robar Y tú te vas a robar Y yo no te arrepentirás Y tú te vas a robar Saca tu cuerpo Muy lento, muy lento Así que baila y no te arrepentirás Tonight se acerco mi cuerpo Muy lento, muy lento Y solo bailas lo demás pasará Así que te acuerco Muy lento, muy lento Así que baila y no te arrepentirás Tonight se acerco mi cuerpo Muy lento, muy lento Y solo bailas lo demás pasará Hoy tú te caes y me has perdido Y ahora si no, no te arrepentirás Y que si no te arrepentirás Voy a sentregarte y no te arrepentirás Hey baby, tranquilo Callado, te ves más bonito Mejor insoportar Y tú ya no lees a nadie Sé que todo te vas a robar Así que te acerco mi cuerpo Muy lento, muy lento Así que baila y no te arrepentirás Tonight se acerco mi cuerpo Muy lento, muy lento Y solo bailas lo demás pasará No tienes tranquilo Que sigues a prueba conmigo Mejor insoportar Y tú ya no lees a nadie Sé que todo te vas a robar ¿Qué te acerco mi cuerpo? ¿Qué te acerco mi cuerpo? Muy lento, muy lento Así que baila y no te arrepentirás Tonight se acerco mi cuerpo Muy lento, muy lento Y solo bailas lo demás pasará No te arrepentirás 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 Gracias.